Tango Zulú Eco Alfa 7, India Tango Zulú Eco Alfa 5, Eco Alfa 5, India Tango Zulú, 5, 9 Ok, Eco Alfa 5, India Tango Zulú, 5, 9 Eco Alfa 7, Hotel Bravo Sali Portable, activando desde el Castillo de San Salvador, QRZ Eco Sali 1, Eco Sierra Eco Sali 1, Eco Sierra, Eco Sali Eco Sali 1, Eco Sierra, Eco Sali 3 Venga, muchas gracias, 5, 9, QRZ Que ves Tango A ver, que ves Tango Buenos días, Eco Sali 1, América, Quebec Tango, 5, 9 Eco Sali 1 Ok, Eco Sali 1, América, Quebec Tango, Eco Sali Eco Sali, 73, todo bien Gracias, 5, 9 Eco Alfa 7, Hotel Bravo Sali Portable Hola, Amor, desde el Castillo de San Salvador, QRZ Hola, Amor, desde el Castillo de San Salvador, QRZ Hola, Presidente Nos encontramos en el baluarte de San Pedro, un grupo de la defensa de Salud pertenece a la URE, y se han concentrado aquí con motivos de, de alguna forma, que se han concentrado aquí con motivos de, de alguna forma, que se han convertido en la iniciativa de Salud, en este caso, el Castillo de San Pedro, esta iniciativa no solamente la realizan estos compañeros, que se han movido a Whisky, así que preguntamos a uno de sus componentes, ¿cuál es el objetivo de los 5 sólidos, 5 lados y 4 lados? Pues el objetivo principal es hacer el masivo contacto con las demás estaciones de radio, que están en la misma frecuencia que nosotros, y otorgarles el, 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 la, una tarjeta conmemorativa de la activación de, del Castillo de Fuerte de San Salvador, eh, para, con el fin de que, con, esto, este contacto con nosotros, pueden conseguir unos puntos que, posteriormente, se pueden canjear por diplomas, eh, de, que, que el Radio Club Henares, de, perteneciente también a la, a URE, pues, eh, se le otorga un diploma, por hacer el máximo de activaciones posibles de Castillo, Vestigio y Monumentos Españoles. ¿Cuántas activaciones pueden hacer ustedes en el día de hoy? ¿Y durante cuánto tiempo? Eh, 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 contactos, pues, podemos hacer aproximadamente, eh, rondarán unos 300, 350, aproximadamente. Eh, ¿En qué banda trabajan ustedes? Pues,trabajamos en la banda de 40 metros, eh, 7000 Megahercios, que, en Fonías, pues, serían desde, desde 7.050, hasta 7.200. ¿Por qué, eh, y de 17.020 YouTube? ¿Cómo? ¿Cuántos componentes de la Fonía tiene la Fonía? Pues porque en la Fonía llega más gente, no todo el mundo tiene conocimientos de Morse. ¿Cuántos componentes de la Fonía tiene la Fonía? ¿Cuántos componentes de la Fonía tiene la Fonía? Unos 20 o 25 aproximadamente. ¿La Fonía tiene la Fonía? ¿En qué monumentos de Sanlúcar se hará? Pues no lo sabemos todavía, lo tendríamos que pensar, pero catalogados en Sanlúcar habrá unos 20 y tantos monumentos y vestigios aquí en Sanlúcar. ¿Cuántos componentes de la Fonía tiene la Fonía? ¿Cuántos componentes de la Fonía tiene la Fonía? ¿Cuántos componentes de la Fonía tiene la Fonía? ¿Qué otra participación le da a ustedes esta práctica? Pues la promoción de Sanlúcar, promoción de sus monumentos, que como he dicho son bastantes, los que están catalogados, que aunque no estén catalogados los podríamos catalogar mandando documentación, fotografía y demás al Radio Club que se encarga de ello. Y aparte pues echar un rato de convivencia entre compañeros y amigos que nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos componentes de la Fonía tiene la Fonía? ¿Cuántos componentes de la Fonía está en el Rato? ¿Cuántos puntos para mencionar? ¿Cuántos puntos para significar? En la página de URE, www.ure.es, www.ure.es, hay información. incluso ellos proporcionan libros para prepararse un pequeño examen de radioelectricidad y manejo de estación para hacer el examen y a través de ese examen se otorga un indicativo que identifica a la estación de radio que pretenda montar. ¿Es muy cara esta afición? No es demasiado cara, las hay más caras, claro, por supuesto, pero bueno, un equipo puede salir portable como lo tenemos aquí, unos 500 euros aproximadamente y antena pues la podréis ver, se hace con dos cables de electricidad cortados a una medida correspondiente que están estipuladas y se hace una antena. Muy bien, para finalizar, ¿quieren agregar? Pues nada, que animamos a todo el mundo a que esta afición se propague por todo el mundo, valga la redundancia, porque aparte del contacto personal que se tiene con otras estaciones, que aunque no se le vea la cara, pero se llega a entablar una amistad bastante grande, porque aquí hay compañeros que nos conocemos desde hace mucho tiempo y aparte no aquí en Sanlúcar, conocen a otras estaciones de España y de todo el mundo desde hace mucho tiempo y de vez en cuando pues se ven lo que nosotros llamamos en vertical, de persona a persona, y hacen unas convivencias muy bonitas. Eso a todo el mundo, a los radiofinacionados de Sanlúcar y a todos los que nos puedan ver, pues los animamos para que sigan esta afición, porque al que le guste el contacto personal con otra gente, pues es lo mejor. ¿Cuál es el QSL más caro ahora mismo? ¿Cuál QSL le gustaría a usted por ejemplo tener ahora mismo que nos tiene? Pues cualquier isla que esté perdida por ahí, en Australia, en Indonesia, cualquier isla que tenga muy pocos habitantes, es muy raro que haya un radioaficionado, o es poco probable, claro, y ese contacto con esa estación de radio es muy valorado. Gracias a todo el mundo y animamos a que se una a nosotros. Gracias a todo el mundo.